Agregar ahí en la página, ahí está, ahí está el número de cuenta del papá de Finado Farruco. Apoyemos en este momento porque Farruco ya nunca vamos a ver, ya nunca va a llegar a la casa y pues nosotros estamos ayudando a esta familia porque sí merecen, merecen. Yo nunca, nunca hablé con Farruco cuando estaba vivo, nunca. Yo nunca hablé, pero no es porque nunca hablé con él, no voy a ir a ayudar. Bien, yo ayudé de corazón y pues la gente, hay unos que son políticos que me miran. Pues yo no sé qué les pasa, ¿por qué no hacen ellos? ¿Sí? ¿Por qué no hacen ellos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no vino ese muchacho de México a ayudar a la familia? ¿Y él quería que yo pagara su helicóptero? Ah, no, iba ayudando todavía a la familia y dice que es su amigo. ¿Y por qué no vino entonces? Esa es la pregunta. Hay veces que me sacan de onda también, hablemos claro, que me empiezan a criticar y ellos no saben cuánto es el esfuerzo que he hecho para ayudar a todas las familias. No solo ellos, esta familia, sino que he ayudado a muchas familias. Pero lo que le pido a ese muchacho es que empiece a ayudar, que no solo saque provecho con toda la gente, pues que ellos han tenido mejor que él empiece a ayudar a toda la familia, a la familia mexicana, a la familia de Guatemala, si quiere venir a Guatemala. Bienvenido, bienvenido a ese muchacho, pero no me gustó de que él dice que mejor vamos a juntar el dinero. Que se junte, que dé su aporte él también con esta familia. ¿Sí? ¿Qué quiere? Si quiere que venga a dejar y yo le entrego otra vez a la familia. ¿Sí? No pasa nada, conmigo no pasa nada. No se preocupen, señores. Y es por eso que, pues, aquí estamos. En este momento vamos a escuchar al papá del finado Farruko. Llegó el tiempo de que vamos a escuchar en español y en jachí, porque él se habla en dos idiomas. Aunque no al cien hablamos, pero ahí pasamos. Así como dije con el finado Farruko, pues él nunca se avergonzó de decir cómo es su idioma. Pues, ¿qué es? Manuel, ¿en qué cuatro mil cristianos y lo que se le dan? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues ahí estamos. ¿Qué más podemos decir? Pues estamos muy contento. Y pues solo estamos esperando el depósito de Don Carlos Espina. Y pues voy a mandar a un muchacho a comprar ahí en Livingston porque aquí no se puede comprar. En Livingston va a ir el muchacho donde va a recibir el dinero. Y él va a sacar la factura, cuánto compró, cuánto va a quedar de dinero de pagar la gente, la puerta, los balcones y todo. Pero todo se va a hacer facturado. Todo va a ser facturado para que miren que nosotros pues nosotros trabajamos con transparencia. Y yo pues yo ya dije que con los 10.000 quetzales que me dieron los hijos de Canaglades voy a comprar Tinaco para la gente, para la familia de Farruko. ¿Qué es Tinaco? 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 Pero tienen que ver la familia de la Farruko. ¿Qué es Tinaco? ¿Qué es Tinaco? ¿Qué es Tinaco? 10.000 quetzales me dieron los hijos de Canaglades, pues hoy voy a entregar a la familia de Tinaco. O le vamos a dar al patojo que voy a ir a comprar. Pues yo creo que el lunes van a estar comprando todo y todo es facturado. Todo es facturado para que lo miren que nosotros trabajamos con transparencia. Y como le decimos a la gente, si yo agarro el dinero que no es mío, yo mismo estoy llamando la maldición en mi vida. ¿Sí? Yo mismo me estoy llamando la maldición. No, pero yo no quiero maldición, yo quiero bendición. Gracias a Dios me ha bendecido y pues me ha bendecido en muchas cosas y todo. Pues eso es lo que hacemos y pues gracias a Dios estamos muy contentos. Hay veces que mi esposa, mis hijos me dicen, mira papá, miren que te están publicando. ¿Qué pierden su tiempo? Les digo, porque yo sí, no pierdo ni gano. Pero con lo que yo hago, con lo que yo hago, con todo el corazón, Dios me bendice mucho. Eso es lo que yo digo y pues todo lo que me están viendo, pues gracias por todo el apoyo que me han dado, por el ánimo, lo que me están diciendo todo. ¿Cómo está la cocina? Tiene que ver, dice. Ah, sí, también, también hay que ir a ver la cocina, qué podemos hacer ahí. Porque como les digo, aquí está el listado que sacamos para terminar la casa. Pero si sobra un dinero, vamos a ver qué más compramos en la cocina y le mandamos todos los datos a don Carlos Espina. Porque don Carlos Espina es una persona, no es una empresa, no son un grupo de gente, es una persona que tal vez tiene empresa individual. Pero él está dando de todo corazón 13 mil dólares. 13 mil dólares, pues hay que orar con esa persona porque él está pues ya depositando, dice. Pues esperamos el depósito hoy y pues que él ofreció lo que él ofreció y también estamos esperando los de Petén, que ellos traen víveres, dicen. Pero no sabemos si vienen o no vienen y ya estamos escuchando de que hay unos periodistas que vienen de Quiché. Camarón, camarón. Bueno, nosotros vamos a cortar la transmisión y en cuanto nomás recibimos el depósito, pues vamos a hacer otra transmisión, señores. Vamos a recibir otra transmisión, solo vamos a atender a la gente que vienen de Quiché. ¡Pasen adelante! Aquí están los de Quiché y les vamos a enseñar a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. Igualmente, igualmente. ¿De dónde vienen? De Santa Cruz, Varías. ¿Santa Cruz, Varías? Sí. Ah, bueno. ¿Cuántas horas le hicieron para acá? Este... Bueno, le hicimos como 6 horas más o menos desde allá para acá. ¿Seis horas? ¿Y con quién viene? A mí mismo. Ah, bueno. Este... Pues mira que nosotros venimos con una actividad deportiva acá en Cachán, de cuatro niños. Ah, bueno. Mi hija, pues vienen a participar también. Pero aprovechando, venimos como un medio de comunicación, pues también a conocer un poco, ¿verdad? ¿Cómo ha trabajado usted por acá en su región? Ah. En su momento vamos a conocer el... Ah, va. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a cortar la transmisión, señores? Y en cuanto nomás recibimos el depósito de don Carlos Espina, les vamos a enseñar y pues lo que hablamos con él y todo, pues nosotros nos encargamos de comprar todos los materiales para terminar la construcción de la casa de los padres del finado Farruco. Eso es lo que estamos haciendo y pues en este momento ya vamos a cortar la transmisión y nos volvemos a conectar en unos minutos. Muchas gracias.